Hoy quiero que hablemos de mangakas, y en este caso particular, del maestro Hirochi Hirata, un mangaka espléndido que es reconocido por su estilo realista crudo y maduro, que se alejó de las obras de su época, aunque también se aparta de las obras contemporáneas del momento, ya que este maestro de la ilustración tiende al realismo, y especialmente a la exactitud histórica, donde se exponen por medio de estas bellas ilustraciones, detalles megalómanos de combates, tradición económica, cultura o política, que incluso no aparecen en las películas de samuráis que supuestamente son fieles a la realidad. Igualmente, Hirochi Hirata, para llegar a este nivel de precisión y locura por el detalle, recorrió con gran entusiasmo las bibliotecas, en búsqueda de su pasado y su legado, ya que el autor tiene un gran vínculo con sus ancestros y su legado. Pero no solo eso, lo interesante de las obras de Hirochi Hirata, es que no romantizan o elevan a los samuráis a la categoría de guerreros honoríficos y legendarios, que no rompían ningún código de honor. Aquí apreciamos una faceta más acorde a un aspecto de nuestra naturaleza como seres humanos, que es el egoísmo. Pero en estas mismas obras, vemos como el egoísmo e individualismo pueden ayudar a prosperar y mejorar la sociedad como al individuo. Como también se ve la defensa del más fuerte hacia el más débil. Aunque por la crudeza y precisión histórica, tendremos que cruzarnos con varios tragos amargos y giros dolorosos, que en mi punto de vista pueden hacer que el lector pueda mejorar y madurar, ya que detrás de estas obras hay muchas verdades de nosotros como seres humanos, además de que podemos conocer una faceta más profunda y desconocida del Japón antiguo, y no romantizado que se vive en la actualidad, pero que muy pocos están dispuestos a descubrir. Y aunque Hirochi Hirata lo catalogamos como un mangaka, ya que sus obras se publican de manera comercial, él realmente se considera un artesano, y esto es algo que yo comparto con él. Ya que sus obras, y la de muchos otros, son trabajos cuidados, detallados y respetuosos con el lector, donde se aprecia una visión más individualista del autor, y que desea compartir a través de sus ilustraciones. Realmente, si lees o aprecias alguna de sus obras, te darás cuenta que la visión de este artista, se aleja de la de muchos otros en el medio, incluso la forma pacífica y alejada en la que vivía Hirochi Hirata, no se asemeja a la estresante y convulsa vida de la mayoría de la población, estando más cerca de la naturaleza y de una vida más tranquila. Por eso son muy llamativos sus mangas, ya que unen lo artesanal con un formato de distribución comercial, pero en donde se ve que Hirochi se tomaba su tiempo al realizar cada una de sus páginas. Lo más seguro es que si entras y lees algunas de sus obras, no pasarán indiferentes, ya que las odiarás o las amarás, porque es traer de regreso ideas y conceptos del pasado que muchos consideran obsoletas, y puede que se alejen de la visión personal del lector, o puede ser el caso en donde se logre una evolución saltando de mangas juveniles a obras más adultas, e incluso darte alguna respuesta o otra visión de la vida.